Artistas Fútbol Club 22 años de amistad, solidaridad, trabajo con la comunidad, obras sociales, pasión, amor. Mezclamos dos pasiones, arte y fútbol. Bienvenidos a este maravilloso viaje. AFC Fútbol Más Humano. Pero lo más importante es la acción social. Ahí es donde está la clave. Porque nosotros, más allá de que nos divertimos jugando fútbol, no nos quedamos con eso. Queremos dar, queremos entregar a fundaciones, a alcaldías, a personas que lo necesitan en diferentes lugares recónditos, en la provincia más profunda de Colombia. Ahí estamos nosotros. Eso es lo más importante de Artistas Fútbol Club. Es una familia, es un buen equipo, es un buen momento de jugar fútbol. Es algo que nos apasiona y obviamente estar con todos los compañeros que conformamos este gran equipo. Es como dar como ese agradecimiento a la gente por todo lo que hace por nosotros. Es una pasión de solidaridad y de sentimiento. Es una pasión por el fútbol y un sentimiento por todos los temas sociales. Es un sentimiento de solidaridad. Porque los artistas, por nuestra sensibilidad, siempre tenemos un compromiso con la sociedad. Lo que más me gusta de Artistas Fútbol Club es la parte humana de todos los integrantes, del mejor equipo del mundo. Porque son famosos jugando fútbol por motivos sociales. Y de harmonía convivir. Esta es tu canción, Artistas Fútbol Club. Hola amigos, mi nombre es Lina de Heirik y le invitamos a que sigamos de nuevo. Y de nuevo, iré a arroba artistas que me seguimos. Juntos por el derecho a la salud. Hola, soy Pedro Palacio. Hola amigos, soy José Narváez. Hola, soy Jorge Pérez y apoyo la campaña que está llevando a cabo la Secretaría de Salud. Yo también apoyo la campaña de la Secretaría de Salud. En contra del cáncer de mama. El cáncer de cuello uterino. Y la violencia contra la mujer. Compartir con ustedes es una jornada de no a la violencia. Ahí estamos nosotros, jugando, dando de nuestro talento, de nuestro carisma, para siempre poner al servicio de otros esos talentos. Eso es lo más importante de Artista Football Club, la solidaridad, la entrega, nuestra razón social y nuestras ganas de devolverle a la vida todo lo que ella nos ha dado. AFC, fútbol más humano. ¡Ojo! AFC, fútbol más humano.